En mi canal hemos hablado en un montón de videos de un montón de cosas que al final resultan ser cambiadas para el producto final, desde diseños, personajes y hasta historias, que muchas veces hemos hablado de algunas películas que no han salido, que fueron de una forma completamente diferente, como Dark of the Moon, Egg of Extinction, Revenge of the Falling, Transformers 2007, algunas cosas de The Last Knight, también hemos hablado incluso de series como Transformers Prime o algunas otras cosas que nunca llegaron a un producto final, Pero ahora que lo pienso bien, nunca les he hablado realmente sobre videojuegos de Transformers y como es que nos daban unas historias o cosas que eran completamente diferentes a lo que se vio al final Y estos días que estaba investigando sobre Transformers Dark of the Moon, unas cosillas que les quería traer para el canal, descubrí algo que realmente me hace muy extraño que nadie lo haya hablado en Youtube, porque si, nadie en Youtube, sea de Estados Unidos, sea de Latinoamérica, nadie en ningún país ni en ningún canal ha hablado sobre la historia original O más bien el juego original de Transformers 3 Dark of the Moon, una historia que nos daba algo completamente diferente, algo único, que se apartaba completamente de la película de Transformers 3 Y era una historia muy diferente que nos daba algo que ya se puede decir de que era una evolución hacia los videojuegos que venían y que Transformers estuvo a punto de sacar esto Y que lo único que quedó eran unas cuantas demandas de Hasbro hacia algunos blogs que publicaron unos artes conceptuales filtrados de este videojuego Así que en este video vengo a hablarles sobre esto, sobre la gran épica historia que fue cancelada del videojuego Transformers 3 Dark of the Moon que cambió completamente Si bien muchos estarán perdidos o tal vez no tendrán mucho contexto así que no les voy a hacer más introducción y empecemos de una vez con la explicación sobre esta gran épica historia que fue cancelada del videojuego de Transformers 3 Dark of the Moon Y es que muy bien, algo que ustedes tienen que saber antes de comenzar este video de forma normal y explicarles todo, es que ustedes saben que los videojuegos al menos, el de Transformers 1 y Transformers 2 Estaban hechos por varias compañías que estaban asociadas Mientras esas estaban los videojuegos de Activision, estaban los de TT Games y también estaba la compañía Lux of Lux Que esta compañía era de Activision que había sido fundada desde el año 1997 y también había ayudado de forma muy, no tanto, o sea ya fue en Transformers 2 Revention of the Fallen que la compañía se introdujo mucho más Y ayudó completamente en lo que viene siendo la producción del videojuego de Transformers 2 Revention of the Fallen Sabemos que este videojuego, al menos la versión de Xbox 360, Play 3 y PC es la que más se vendió y que realmente fue un éxito en lo que se habla de ventas Un videojuego que llamó mucho la atención y que mucha gente estaba esperando su continuación Y algo que llamaba bastante aquí, lo que viene siendo como que podía ser diferente al videojuego de Transformers 1 que había salido antes Es que este juego mantenía una historia basada en ocasiones, también personajes y cosas pequeñas que habían en la historia de la película original Pero cambiadas para que fuera algo más dinámico en el videojuego, para que se disfrutara más Y eso, desde ahí venía la idea como que los videojuegos de Transformers no siempre, los que estaban basados en películas, tienen una historia o extendida a lo que se veía O muy diferente, y por ejemplo, ya cuando hablamos del videojuego Transformers 3 Dark of the Moon, la que salió oficialmente Sabemos que este videojuego cuenta directamente como una precuela a Transformers 3 Y de hecho es el único videojuego canónico que hay de todo, o sea, porque obviamente los otros juegos son canónicos pero para sus propias líneas de tiempo Pero en la línea principal del Babers, este videojuego Transformers 3 Dark of the Moon es una precuela directa Y es algo bastante extraño porque, digo, marcó un antes y un después, siendo que algún juego de las películas realmente sí entrara en el canon de la línea temporal actual O al menos lo que era en ese momento que era el Babers Pero claro, ¿qué pasa si les digo que la compañía Luxuflux y lo que viene siendo Activision tenían planes completamente diferentes para lo que viene siendo el videojuego Transformers 3 Dark of the Moon? Y es que ellos querían basarse en lo que habíamos visto en el videojuego Transformers 2 Revenge of the Fallen y continuar la historia desde ahí Haciendo algo completamente diferente a lo que íbamos a ver en la película Ahorita les voy a explicar lo que viene siendo las cosas de la historia y qué es lo que podríamos haber visto Pero lo primero que les quiero enseñar y lo que es lo más secreto que se puede decir o que es difícil de encontrar Porque aunque no lo crean, todos estos artes conceptuales que les voy a estar enseñando ahora mismo Fueron tumbados de un montón de páginas como Transformers W 2005 y muchas páginas de reconocimiento mundial Debido a derechos de autor, tanto por Hasbro como Activision Demostrando así que mucha gente en estos años creía que eran artes conceptuales de la película Pero no eran de la película, eran realmente de lo que viene siendo el videojuego de Transformers Junto con Activision y también Luxuflux que se estaba realizando en aquellos años Desde el año 2009 hasta enero del 2010 que fue ya saben que en febrero cuando la compañía Luxuflux cerró por Activision Y este videojuego no se pudo completar y por eso es que luego tuvieron que buscar la alianza con High Moon Studios Que ya había estado siendo lo que era War for Cybertron del año 2010 Y luego les digo que tanto la compañía se enfocara en videojuegos fuera del Babers Como también ahora juegos del Babers que así fue como se hizo Transformers 3 y otras compañías más Pero bueno, ahora no voy a empezar haciendo más introducción Y vamos a pasar entonces a los artes conceptuales que todos estos han sido realizados Y les cuento la historia de Lost Todos estos fueron hechos por Frankel Bargmaida Espero haber dicho bien el nombre Y bueno, Frankel lo que había hecho es que había subido todos estos artes conceptuales a su blogspot Donde subía todos sus trabajos Que de hecho él mismo se buscó problemas con Transformers y con Activision Y de hecho fue despedido debido a que compartió artes conceptuales un año antes O más bien eran de un proyecto cancelado Pero aún así como era algo cancelado Él no tenía la aprobación de Hasbro para subir estas cosas Y él dedujo de que podía hacerlo y lo subió a su blogspot Y luego todo tuvo que haber sido eliminado tanto de su propio blogspot Como también de un montón de páginas o foros que estaban compartiendo esto Sin embargo, hay algunos que todavía mantuvieron todo esto Y les dejaré los links en la descripción para que vayan a ver posts de hace más de 11 años Que se encuentran todos estos artes conceptuales Que ya tienen, como les dije, 11 años Así que sin nada más que decir, vamos a verlos de una vez Y es que primero tenemos este arte conceptual Donde tendremos algo que dice Monumento de Litos Y también lo que viene siendo como lugar de la ciudad Que sí, esto no es de Cybertron, esto no es de la Tierra Esto es de un planeta llamado Litos Ok, que más tarde vamos a hablar sobre qué significa esto Y de qué es más que nada Luego tenemos otro arte conceptual Donde tenemos a Optimus Prime entrando como en una especie de cueva metálica Donde dice Ruinas del planeta jungla Como pueden ver, vemos que Optimus está entrando en un planeta jungla O al menos en un lugar Y tenemos lo que viene siendo este lugar misterioso Otro, tenemos donde dice Planeta jungla Y también tenemos el nombre del artista El cual es Frankl Barmegda Y bueno, vemos aquí un personaje que a mí se me parece Como la forma de Dinobos de Beast Wars Pero es muy seguro que es otro personaje completamente diferente Pero el punto es que lo vemos en este planeta jungla Con un montón de bases como árboles Y algo arriba muy extraño Que me recuerda mucho lo que viene siendo las formas de De la guerra de los mundos, ya saben Pero obviamente no es, es algo de Transformers Pero se ve muy interesante y que al fondo También hay como una especie de rocas Que simulan al menos la forma de un edificio Pienso yo, de varios edificios Algo así tenemos Luego tenemos otro arte conceptual De que algo que es como una especie de una batería Es muy interesante ver como estaban manejando eso Y que tal vez esto hubiera sido importante En alguna misión o algo así Luego tenemos otra donde tenemos Que se llama Junkion Crash Site Que prácticamente es el lugar de choque Donde cayeron Y dice Junkion Para que vean que esto es algo muy interesante Porque sabemos que el nombre de los Junkions Es algo que nunca se ha hablado como tal En el Babers En las películas de la inflexión como tal Porque digo, en Bumblebee tampoco nos habló eso Y es que prácticamente sí Tenían planeado de que el planeta de los Junkions Iba a estar en este videojuego Como pueden ver hay una gran nave destruida Vemos como una especie de vehículo Que está caminando por este lugar Y están todos los escombros de las naves En el arte conceptual tenemos esta cosa El cual es un regulador Como está incluso con el tamaño de un humano Y vemos que esto es algo enorme Que se transforma y manda este gran rayo Que les repito, es un regulador Según lo que dice la descripción del arte conceptual Luego tenemos esto que dice Arquitectura de Litus Donde tenemos algo de color azul Que es como una especie de torre O tal vez como puerta para entrar a algo La verdad no lo encuentro mucho de la forma de esto Pero es algo bastante interesante Y también es del planeta S Como les dije Litus Ok Luego tenemos otra imagen Que también es otro arte conceptual Del planeta Litus Donde vemos un montón de naves saliendo Vemos atrás un planeta O más bien podría ser incluso Yo creo que una luna Y otra luna más chiquitita Que están en este lugar Y vemos una gran población Vemos un montón de naves Y que la verdad el planeta está muy activo Está muy bonito Y bueno El planeta Litus parece que iba a ser algo Que le estaban poniendo muchas ganas De mostrar la vida que había en este planeta Otro arte conceptual Nos muestra como dice El planeta infectado O más bien El árbol infectado En el planeta jungla Donde vemos a Optimus Prime Parado ahí Que si Ustedes saben que es imágenes De Transformers 2007 Pero no es ningún secreto Que los arte conceptuales Muchas veces Tanto de videojuegos Como series Películas o lo que sea Muchas veces se utilizan Imágenes reutilizadas De otros arte conceptuales antiguos Porque a veces Los artistas no tienen el tiempo necesario Para poder hacer un personaje Desde cero Y prefieren agarrar algo Que ya existe Y ponerlo en su nuevo ambiente Que han dibujado Y algo que hay que llamar Mucho la atención acá Es que vemos que el árbol Si está como infectado Tiene como unas cosas rojas Como una especie de Ramas extrañas Y también vemos los tamaños De unos insectos O más bien diría yo Como unos mosquitos enormes Porque vean el tamaño De estos mosquitos Junto con Optimus Prime De verdad Son mosquitos enormes Y es algo que Si esto lo veríamos en el juego Veríamos como bichos De una forma muy exagerada Es algo Impresionante diríamos Y mucho más considerando Que este también Es el tamaño de Optimus Con un árbol Imagínense el tamaño De este planeta Es algo impresionante Completamente Luego tenemos algo Que dice planeta mecánico Y tenemos un templo Donde vemos a Optimus Prime parado Y hay como una especie De trono O algo extraño Que hay ahí aparte Que es como algo metálico Completamente Y vemos a Optimus Parado en este lugar En el siguiente Técnico conceptual Tenemos algo que dice Cabina de los Autobots Cinemática Y vemos de que los Autobots Iban a estar como En una especie de nave No sabemos cual es Autobots Porque es un sketch No está bien Como tal La forma de que Autobots No podemos identificarlos Pero vemos que los Autobots Estaban en una nave Y parece que este arte conceptual Pertenece a una cinemática Que querían Para este videojuego Luego tenemos Otro personaje Que esto yo creo Que es un arte conceptual Que tarde o temprano Mucha gente habrá visto Yo desde hace años Había visto esto Pero yo todo el tiempo Pensé que era un fanart Pero hasta ahorita Me di cuenta De que justamente abajo Dice Armored Junkion Que prácticamente Es un Junkion armado O sea Como que con armadura Y todo Y es esto Es del mismo juego Porque vemos ahí En el fondo Que tiene el mismo Lo que viene siendo Artista Que dice Frankel Bargmigna Y pues prácticamente Si Los Junkions Iban a aparecer En este juego Y no estoy seguro Si iban a ser Personajes jugables O si iban a ser Villanos o aliados Pero de que Estaban diseñando A los personajes Junkions Los vemos acá Completamente Yo perfectamente Podría decir Que este personaje Es Greg Gard Debido a que Su modo robot Tiene los colores Muy parecidos Pero bueno Obviamente los Junkions Tienen sus colores Muy similares También porque Se transforma En una motocicleta Como lo hacía Greg Gard Pero no estoy Completamente seguro Puede ser que incluso Fuera un Junkion genérico Pero les repito Que esto es algo Muy interesante Porque en total Esto es lo más cercano Que hemos tenido De los Junkions En alguna película O algo relacionado Al Babies O Late Fraction Y eso es algo Muy importante Porque los Junkions Nunca se han tocado En temas así De hecho Hace años Que los Junkions No se atonizaban En alguna nueva franquicia Creo que el último Fue incluso En Transformers Animated Si no me equivoco Por lo cual han pasado Muchos años Desde que hemos visto A los Junkions En algo grande De Transformers Y parece que Para este videojuego Los estaban planeando Otra cosa que tenemos También es esto Que dice Cinematics Decepticon Nave Así que parece Que también Íbamos a tener Alguna cinemática Donde veíamos Una nave De los Decepticons Y aquí estaban Los planos Que se ve muy interesante El diseño de esta nave Me recuerda Como al de Transformers 2007 Megatron Y al mismo tiempo También me recuerda A la Nemesis De Transformers Prime Aunque recordemos Que estos artes Conceptuales Son del año 2009 Son por ahí De agosto O octubre O septiembre Por ahí más o menos Desde esos meses Del año 2009 Por lo cual Transformers Prime Aún no salía Me parece muy interesante Ese tipo de conciencia Que encontramos acá Luego tenemos esta Que es una de mis favoritas De lo que viene siendo Toda la ambientación Del juego El cual dice Lugar de Pues Bueno Del choque Del planeta Junkion Y está muy interesante Porque vean esto Vemos que La silueta que está Aquí en la izquierda Que está saliendo Como caminando De toda esta luz o fuego Es Optimus Prime Vemos que la nave Se estrelló completamente Y en el puro fondo Vemos un montón de bichos Como una especie De arañas enormes Que andan caminando Por todo el planeta O más que nada En el lugar cercano Donde se estrelló Optimus Prime Y eso está muy interesante Porque considerando Que todo esto es un juego Me imagino que uno Saldría de ese lugar Y tendría que llegar A un punto X Y entonces tendría Que ir matando Todos estos bichos Arañas enormes Que eso sería muy interesante Porque siento que sería Algo muy curioso de ver O incluso imagínense Un mapa como este Pero que fuera Free Run Que fuera un mundo abierto Sería algo muy espectacular Y algo que me hubiera gustado Muchísimo de ver En este videojuego También tenemos esto Lo cual viene siendo Protoformas Transformers Sería la población De este lugar Y dice Litos Que son del mismo planeta Que estamos viendo Que es como que está Bien cuidadito Y todo Pues si Estos serían unos personajes Litos Que tenemos acá Unos pues Nada más La civilización Que tiene este planeta Vemos varios diseños Que son muy humanoides Tienen unas cabezas Un poco extrañas Que parecen como insectos Pero lo que viene siendo Sus brazos Sus brazos Sus piernas Es muy humanizado Y luego también tenemos Otro Pues bueno Parte de la civilización De los Litos El cual dice que nada más Es una protoforma De los Transformers Litos Y eso es El último arte conceptual Que tenemos Así que ya habiendo visto Todo esto Les voy a explicar ahora ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la historia Que querían con este videojuego Transformers 3 Dark of the Moon? Escuchen esto Porque les va a soltar la cabeza Al escuchar Lo que es lo más cercano Que hemos tenido A algo así En lo que viene siendo Al menos el universo De Transformers Life Action Con este concepto Y es que Ellos querían partir De la historia De Transformers Adventure of the Fallen Del videojuego De Play 3 Xbox 360 Y PC Para una historia Basada En que los Transformers Tenían que ir a la luna Y se encontraban Un portal El cual este portal Los transportaba A otros planetas Mucho más lejanos Fuera de Cybertron Fuera de la Tierra En algo muy diferente Metiéndose en unas batallas En la cual Nadie los llamó Persiguiendo a los Decepticons En una cabera Que se puede decir Una cabera literalmente Espacial Para encontrar un artefacto Y a un personaje El cual esta historia Iba a estar Muy basada Escuchen bien En la película De Transformers Generación 1 La película Del año 1986 Era la fuente De inspiración Para este videojuego Y la historia Que íbamos a ver Ya que era algo Completamente diferente A lo que se veía En la película De Michael Bay Del año 2011 Esto era una idea Completamente alterna A lo que teníamos Se utilizaba esto De que en el lado oscuro De la luna Había una especie De portal El cual los Decepticons Utilizaban para buscar Un artefacto grande Y poderoso Que no se sabe Cual artefacto era La verdad Eso se mantuvo ambiguo Pero Hay señales De que en el lado oscuro De la luna Los personajes En este videojuego Iban a perseguir A los Decepticons Que si nosotros Controlamos a los Autobots O a los Decepticons Como nosotros Quisiéramos en ambos bandos Como ya saben Esto era algo común En los videojuegos De Transformers Del Babers Que no podía utilizar El bando que quería Y así tenía que perseguir O a los Decepticons Uno tenía que escapar De los Autobots Para encontrar Algo secreto En estos dichos planetas Que nos íbamos a encontrar Y parece que todo apunta Al que el videojuego Iba a empezar De una manera muy similar A como era la película Del año 1986 Debido a que nos íbamos A presentar Un personaje Litus Si Un personaje jugable Que para que ustedes Se refresquen la memoria Si no les suena el nombre De Litus Es para que lo entre Mucho mejor Litus La civilización Que había en el primer planeta Que aparecía En la película De Transformers 1986 La generación 1 ¿Recuerdan que llegaba Unicron y destruía Un planeta donde había Una civilización Donde habían científicos Habían niños Había de todo Que era un planeta mecánico Muy parecido a Cybertron Pues en la generación 1 Originalmente Esos personajes Se llamaban Litons En el planeta Liton Para que vean Que es justamente Lo que ellos querían hacer Supuestamente la historia Era de que uno Tenía que utilizar Algún personaje Litu Y de ahí Sucedía algo diferente Algo extraño Esa es la única descripción Que hay oficialmente Por lo cual Es obvio Si de la historia Va a estar full Basada en lo que viene siendo Transformers Generación 1 De 1986 Muy probablemente Hubiéramos visto Como este planeta Estaba completamente bonito Como los artes conceptuales Como vemos todo esto Y tal vez Unicron Lo iba a atacar Lo iba a devorar Completamente Porque no hay ningún secreto Que en Transformers 3 El nombre de Unicron Se tocó muchas veces Porque era algo Que quería a veces Poner como para Cerrar la franquicia Apenas empezaba La idea de Unicron En las películas Fue algo que se desechó Rapidísimo Pero puede ser Pero puede ser De que considerando Que este videojuego Iba a tener Prácticamente Como una versión Life Fraction Entre comillas Del videojuego Adaptado a la historia Del Babers Pero también al mismo tiempo Basándose en lo de Generación 1 Entonces muy probablemente Íbamos a tal vez Tener una referencia De Unicron O tal vez El mismo Unicron Atacando el planeta Es algo muy interesante Porque si Este videojuego Nos iba a enseñar Tres facciones La cual podíamos controlar Que serían Los Litoons Los Autobots Y también los Decepticons Parece como les digo Los Junkions No se menciona Que iba a ser una De las partes que se podía Manipular en este juego Pero hay algo muy interesante Porque la historia Entonces nos hubiera situado De que Seamos los Autobots O seamos los Decepticons Teníamos que ir Por varios planetas Buscando un artefacto En esta carrera espacial Donde los Autobots O los Decepticons Tenían que llegar A algo en específico Y hubiéramos llegado A muchos planetas lejanos Tanto de Cybertron Como la Tierra Los cuales hubieran sido Un planeta jungla El cual es este Que vemos que hay Como una especie De árboles enormes Mosquitos gigantes Como que está El planeta infectado Luego tenemos Por otro lado Que había un planeta Completamente mecánico El cual es donde Optimus encuentra Que hay como una especie De trono O algo extraño Muy probablemente Podríamos tal vez Ir a un Litung Aunque por los artes Conceptuales que veo Parece que no Representa eso como tal Tendríamos también Gameplays O realmente partes Donde estamos en una nave Como ustedes pueden ver Hay cinemáticas Donde aparecen los Autobots Sentados Y yo creo que Donde al final El juego se estaría Desarrollando ya Completamente en todo Sería tal vez En el planeta Junkion Ya que vemos que hay Una varia Pues bueno Variada de cosas Hay como algo muy destruido Vemos unos cuantos Bichos, habían arte conceptuales De los Junkions Que iban a utilizar Muchos con sus modos motos Como era en la película Original de 1986 Tenemos muchas cosas Tenemos estos villanos Que tienen como una especie De tentáculos Que me hace pensar Que muy probablemente Tal vez no iba a ser El villano como tal Unicron O al menos el gran jefe Pero tal vez Hubieran aprovechado Para meter a los Quintessons Ahora que lo estoy pensando También puede ser Una temática Que querían utilizar Para este videojuego Que tal vez Teníamos que buscar Algún artefacto Pero ese artefacto Tanto los Autobots Como los Decepticons Los llevaban a un enemigo peor El cual podría haber sido Los Quintessons La verdad es que Muy interesante Porque prácticamente Especular sobre esto Es tratar de juntar Todas las pistas Que tenemos En los artefactuales Los diseños Y esto Que la idea principal De este videojuego Era continuar los acontecimientos De Revenge of the Fallen Alterar los de Dark of the Moon Porque obviamente Este videojuego No sería canónico En el Babers Sería una historia alternativa Como fueron los otros Dos videojuegos antes Y bueno También nos hubieran presentado Esto Que es una especie De adaptación Al mismo tiempo Inspirado En la película De 1986 Y la verdad Me parece algo Muy interesante Algo que yo siento Que tenemos que hablar Mucho en el fandom Porque siento que Es algo que tiene Muchísimo potencial Es una de las cosas Más interesantes Que nos ha mostrado Al menos De lo más cercano Que tenemos A una adaptación De la película De 1986 En algún nuevo Medio de Transformers Y mucho más Que esto está Prácticamente Inspirado en Life Action Porque era un videojuego De Dark of the Moon Que como les repito Este juego Si iba a salir Completamente El molde de la película Y lo único Que iba a tener De similitud Con la película Es que había Algo relacionado A un portal En el lado oscuro De la luna Pero a partir de eso La historia Iba a cambiar Completamente Porque se iba a Convertir en un juego De exploración En el espacio Completamente Y varios planetas Mundo abierto Villanos Nuevos Personajes Que eran Originales De la Generación Uno Muchas más Cosas Algo realmente Impresionante Y que yo Quería traérselos En este video Porque créanme Que es algo Que nadie Lo ha hablado En YouTube En páginas Y que es un tema Que se olvidó Bastante rápido Después del año 2010 Y que la verdad Merece muchísimo La pena Hablarlo Y a mi Me encantaría Y ojo A esto Yo le estoy Haciendo una invitación A cualquier YouTuber Que sube Algo de Transformers Sea grande Pequeñito Lo que sea Le agradecería Muchísimo Que también haga Videos hablando Sobre todos Esos temas Porque yo siento Que esto es algo Que sería muy bueno Que se expanda Que más gente Hable sobre este Videojuego Y su historia Muy épica Que fue cancelada Porque es una lástima Que por el cierre De la compañía Luxuflux Que Activision La cerró Justamente en el año 2010 Y luego llamaron A lo que viene siendo Hymon Studios Es muy triste De que toda esta historia Que querían hacer Que era como una especie De remake De generación Uno Se haya olvidado Porque para hacer Una historia alternativa Que hubiéramos visto En un juego Siento que es algo Muy innovador Y que hubiera llamado Muchísimo la atención Tanto al público nuevo Que en ese momento Era el del Babers Como también el público Antiguo Que era lo de generación Uno Hubiera sido la combinación Perfecta Sin necesidad De hacer una película Y siendo un videojuego Que con los videojuegos Obviamente hay muchas Más posibilidades De hacer todo lo que uno quiera Y no sé Me pone bastante triste Saber de que todo esto Iba a llegar Pero lamentablemente Por los problemas Y por el cierre Que tuvo la compañía De videojuegos Luxuflux Y que Activision Buscó a Hymon Studios Todas estas ideas Se rechazaron Y se olvidaron Bastante rápido Así que sin nada más Que decir gente Muchas gracias Por ver este video Díganmelo ustedes En los comentarios Que quieran sobre Toda esta historia Los artes conceptuales La historia que tenían Para este videojuego De Dark of the Moon Y de verdad Se los estoy diciendo En serio Si ustedes quieren hacer Un video hablando Sobre todo esto Adelante Háganlo La verdad es que yo Sería muy feliz Viendo que más gente Vuelva a hablar Sobre este videojuego Sus planes La historia que nunca salió Es algo que de verdad Yo tengo muchas ganas De hablar Y que pues en el fandom Se vuelva a tocar Muchos temas Y es que hasta imagínense Que tal vez alguien Tenga más artes conceptuales O más información Sobre este videojuego Que no salió Sería algo que me pondría Muy feliz Poder buscar más datos Sobre todo esto Pero bueno Ya es algo que dejaríamos Para después Pero al menos En este video Quería darles Toda la información Que se sabe Sobre este videojuego La historia que no salió Porque no me pueden negar Que es una de las historias Más épicas Que podríamos haber tenido De Transformers Pero que se desechó Completamente Sin nada más que decir Gente Muchas gracias por ver este video Díganmelo ustedes En los comentarios Que opinan sobre todo esto Y recuerden No importa que detalle De la vida estén O quienes sean ustedes La vida siempre será Mucho más De lo que pueden ver Nos vemos